Y nuevamente, Grupo Villau Félix de Flores, goza tu cumbia Oye Magdalena, cuánto te quiero Si Dios perdono a Magdalena, puedo perdonarte yo Si Dios perdono a Magdalena, puedo perdonarte yo Porque aún siendo traicionera, has demostrado tu amor Arrogado por la vida, implorando mi perdón Arrogado por la vida, implorando mi perdón Debo perdonarte vida mía, si manchaste tú mi amor Fuiste falsa, fuiste cruel, yo te quiero todavía Oye Güero, sueñe ese tambor Y otra vez, sabor, sabor Y sigue cantando, Tuni Rosa Regresa nuevamente al nido, donde te hice yo mujer Si Dios perdono a Magdalena, también te voy a querer Fuiste falsa, fuiste cruel, yo te quiero todavía Fuiste falsa, fuiste cruel, no te quiero yo perder Yo te quiero todavía No te quiero yo perder Yo te quiero todavía No te quiero yo perder Semana Coria Oh, hey baby Música 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 Gracias por ver el video.